Y damos la vuelta a la página, atención los amantes de la tecnología y esos que compran todo porque se podrían poner en venta los lentes, las gafas de Google por alrededor de unos 300, pero no pesos, sino dólares, Irina. Así es, bueno, finalmente se conoció lo que podrían llegar a costar los anteojos inteligentes de Google. Hasta el momento sabíamos que rondaban los 2000 dólares solamente los prototipos que le habían dado a los exploradores, a los programadores que tienen ahora la tarea de desarrollar aplicaciones. Y un experto, un investigador taiwanés, Jason Tai, aseguró que el nuevo dispositivo va a salir alrededor de 300 dólares o 225 euros en Taiwán, teniendo en cuenta los costos de producción y la estrategia de venta. Este es el precio del dispositivo masificado cuando comience a ser fabricado en línea. Pero me parece que lo más interesante que el precio son los pronósticos de este experto especialista porque dice que los dispositivos móviles que pueden llevarse puestos en el cuerpo van a registrar una primera oleada de crecimiento entre los próximos 1 y 3 años para luego llegar a un uso masivo cuando el mercado madure. Imaginen, en 5, 10 años todos tendremos en nuestras prendas algún dispositivo inteligente que grave audio, grave video o nos geoposicione en la realidad. Y también el Instituto de Investigación Topológica predice que el volumen de ventas de este tipo de chiches tecnológicos que pueden llevarse en el cuerpo va a pasar de 903 millones de euros en el 2011 a 13 millones en el 2018. Así que atención, lo primero que se va a venir son estos Google Glass que son unos antiguos que tienen 12 GB de memoria que nos permiten tomar fotos y grabar videos solamente diciéndole Hello, take a picture, o cuando esté en castellano lo podemos decir en castellano y que nos permite ir haciendo otras cosas y ver una especie de pantallita de 24 pulgadas por encima de nuestro ojo y terminar haciendo otras actividades sin tener que sacar nuestro celular del bolsillo. Así son hoy los Google Glass. Vamos a ver cuando finalmente estén en la tienda amiga de su barrio y los podamos ir a comprar. Es decir, todo el mundo te va a estar filmando, sacando fotos en cualquier momento sin que vos te des cuenta. Lo que hacía el Superagente 86 hace tiempo atrás, que tenía su chiquitita camarita. Nosotros te acordás que ahí filmaba todo. Chiquitita camarita, ahí ya sé. Claro. Va a haber que inventar algún dispositivo para bloquear, ¿no? ¿Existirá la posibilidad de que vos puedas tener un dispositivo electrónico que en realidad haga que no te puedan sacar fotos? O que nos van a tener que registrar en todos lados, ¿no? Revisar. No, para mí se va a subir todo de cualquier manera. Como que te saco una foto y en un segundo la subo, le pedís a la... Porque vos mismo le hablás al antiguo, le decís subir a la web y en un minuto estás en la nube sin ningún tipo de autorización, ¿no? Eso parece que realmente no te va a permitir etiquetar a esa persona. ¿No? ¿Vos decís? Vamos a ver, en un poder dentro de cinco años que nos levanten. A ver si teníamos razón o no. Vamos a ver, lo dejamos así. Lo guardamos en esas cápsulas del tiempo, ¿viste? Nuestro mensaje, este pedacito de tape, lo cortan. Por favor, lo editen y lo guardamos para que sea abierto dentro de 50 años. ¿Dentro de 50 años? ¿Cinco? Nada más. En cinco años ponemos el tape. Gracias. ¿Estaremos? No sé. ¿Estaremos acá, por decir? Yo en cinco años. Muy bien, vamos a seguir con más...